Oye, qué gracias. ¿Por qué? Por tu numerito. Funcionó. Eres un cabezota. Sí. Un orgulloso. También. Pero también un buen amigo. No lo hice para ser tu amigo, Nadia. Lo hice... porque te quiero. ¿Y tú me quieres a mí? ¿Tú me quieres? Sí. Te quiero. ¡Guau! Pero no es suficiente. Lo fácil que es todo con Melik. Lo feliz que hace a mi familia. El futuro que podría tener con él. Y contigo no. Mi amor no basta. No basta. No basta.